Ha sido largo el viaje, pero al fin llegué La luz llegó a mis ojos, aunque lo dudé Fueron muchos valles de inseguridad, los que crucé Fueron muchos días de tanto dudar, pero al fin llegué Y entender que para esta hora he llegado, para este tiempo nací Esos propósitos eternos yo me vi Y para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer En sus planes para hoy me encontré Y nunca imaginé que dentro de tu amor Y dentro de sus planes me encontraba yo Fueron muchas veces de la timidez Me lo impidió Fueron muchos días de tanto dudar, pero al fin llegué Y llegué a entender Que para esta hora he llegado, para este tiempo nací Y en sus propósitos eternos yo me vi Que para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer Y en sus planes para hoy me encontraba yo me encontraba Y en sus planes para hoy me encontré Y en sus planes para hoy me encontré Que para esta hora he llegado, para este tiempo nací Y en sus propósitos eternos yo me vi Y para esta hora llegar, aunque me ha costado creer Entre sus planes para hoy me encontrar Ha sido largo el viaje, pero al fin llegué